Paso a paso Paso 1 Pito 24 Cerrando fuelle Paso 2 Pito 24 Cerrando fuelle Paso 3 Pito 24 Cerrando fuelle Paso 4 Pito 24 Cerrando fuelle Paso 5 Pito 22 Abriendo fuelle Paso 6 Pito 12 Abriendo fuelle Paso 7 Pito 12 Abriendo fuelle Paso 8 Pito 12 Abriendo fuelle Sonaría así Nombre de los pitos Hilera del 10 cerca a la parrilla Hilera del 20 Hilera del 30 Pito 12 Gracias. Gracias. Gracias.